Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Microsoft tiene más títulos, First Party en el tintero. Microsoft ha invertido en nuevos títulos First Party para Xbox One y Windows 10, pero no quiere mostrar trailers de juegos a los que aún le quedan dos años y medio o tres de desarrollo. En una entrevista, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha asegurado que estamos invirtiendo en nuevas cosas, hemos llegado a acuerdos recientemente. Desde un punto de vista de relaciones públicas, sería muy fácil para mí poner un tráiler en la pantalla, aunque sepa que el juego no llegará en dos o tres años. Así que no quiero hacer eso, ha explicado Spencer. El directivo ha añadido que la compañía está comprometida en invertir en contenido First Party y pide a los fans que confíen. No quiere que se repita el caso de Scallenboom, que fue anunciado demasiado pronto y cancelado a principio de este año. Las únicas exclusivas First Party mostradas en la conferencia del E3 de Microsoft fueron Forza Motorsport 7 y Crackdown 3, títulos que ya sabía que estaban en desarrollo. Así que a esperar y ver lo que nos tiene preparado para el futuro. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.